... Buenos días a todos. Queremos agradecer la presencia del personal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hoy queremos comenzar con un breve pero significativo acto mediante el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere hacer una declaración muy especial en relación al aniversario de nuestra democracia. Si bien esto lo han hecho ya todos los poderes del Estado, nosotros hemos preferido que cada uno se manifieste, haga lo suyo, pero nosotros como cabeza de un poder del Estado también tenemos que recordar este aniversario porque para los argentinos ha sido realmente muy importante. La democracia, aunque a veces nos olvidemos, ha costado mucho, mucho sacrificio, muchas vidas, luchas y es un bien que todos nosotros debemos cuidar y proteger y por eso queríamos comenzar haciendo esta brevísima manifestación austera pero simbólicamente muy importante. Dentro de la recuperación de la democracia, el Poder Judicial ha tenido también un rol importantísimo desde su mismo comienzo con una Corte Suprema de Justicia de la Nación cuyos primeros integrantes queremos homenajear porque para nosotros, para este grupo que integra hoy la Corte Suprema, que es un grupo de jueces y juezas muy unidos, siempre decimos somos diferentes, pero realmente hemos logrado una armonía en el trabajo conjunto que nos enorgullece y es un trabajo placentero para nosotros el que hacemos. Por eso hemos decidido entre todos los ministros homenajear y este homenaje es muy sincero, muy del fondo de nuestra alma y corazón para los dos ministros que han comenzado con la democracia y hoy cumplen 30 años que no quiere decir que terminen hoy esos 30 años, todos deseamos que sigan de servicio, no de edad, pero deseamos tenerlos con nosotros porque realmente ha sido una contribución importantísima, pero más allá de este cariño, el reflejo institucional de esto es que tenemos dos jueces de la Corte que hace 30 años que vienen prestando servicios y que los dos son un símbolo de lo que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros queremos muy especialmente en este acto de parte de todos los ministros y hacerles un homenaje a ellos dos y por eso vamos a entregar primero al doctor Fayt. Entregamos un diploma de la Corte. Yo hace 30 años que estoy con ustedes, pero tengo una enorme preocupación que no me la he podido sacar, el artículo 18 de la Constitución Nacional sobre las cárceles que tienen que ser limpias, sanas, para crear situaciones de reparo y no para hacer jaulas de seres humanos. Contra eso estoy, seguiré luchando, porque eso no puede ser. Hay que cumplir con el artículo 18 de la Constitución. Entonces, léanlo y cúmplanlo, si pueden. ¿Lo recuerdan? Que alguien lo diga, a ver. No me hagan que lo diga a través del micrófono. De todas maneras, me siento honrado que esta Corte, con los hombres que me han acompañado y las mujeres que son brillantes, aunque algunos parecen que salieran del hospital, pero son hombres sensacionalmente recibidos, de carácter casi universal. Una gloria del país, como están hombres brillantes. Cada una de las personas que integran hoy la Corte es una figura excepcional que beneficia al país, que ha honrado al país. Seguramente un error es este, al habernos dado este a nosotros, cuando debieron haber tomado ellos y darse ellos eso. De todas maneras, yo les agradezco muchísimo. He estado con ustedes 30 años, es decir, un cuarto de una vida, o una mitad de una vida, o tal vez la vida misma. ¿Por qué? Porque yo a los 22 años me recibí de abogado. Y publiqué mi primer libro, y decía esto, las materias esgozadas a lo largo de este ensayo nacen a la vida como reflejo de la pasión ardiente de servir a la República en su progreso político, económico y social. Que Dios me depare ese privilegio. No me dio el país que yo quería, ni la patria que yo quería, la forma como debía organizarse. Pero debemos luchar por ello. Tenemos que hacer el futuro mejor que el presente. Vale la pena. Es un desafío para ustedes. Ya no se le puede dejar otra cosa que ese desafío. Recojanlo y hagan una bandera de eso. Recuerden el artículo 18 de la Constitución. La Constitución es el libro sagrado para todos los argentinos. Véanlo, cúmplanlo, respétenla y lleven a cabo todos sus deseos. Es un deseo también para nosotros. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Le estamos a tenerlo muchos años más. Muchas gracias. Gracias. Un homenaje también muy merecido al doctor Petracchi, que cumple también esos 30 años de continuidad en la prestación de servicios para el país desde la Corte Suprema. Realmente creo que es un gran orgullo para todos nosotros que él también esté y continúe estando en esta corte. Gracias. 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 Vamos a terminar este breve acto sin hacer el brindis y en especial agradecerles a todos ustedes, a todo el personal de la corte, personal judicial y al personal no judicial, por todo el esfuerzo que han realizado durante este año. Realmente ha sido un año en el cual hemos trabajado mucho, todos hemos resuelto casos muy difíciles, hemos transformado muchísimo el funcionamiento de esta Corte Suprema. Es decir, hemos hecho todo lo que está en nuestro alcance para cumplir con lo que la sociedad nos demanda. Por eso estamos orgullosos de ustedes, les agradecemos este acompañamiento a lo largo del año y este es el momento en el cual ustedes se merecen nuestro reconocimiento, se merecen el descanso, se merecen el almuento que hoy podemos conseguir, que recién lo hemos anunciado, gracias a la autorización que nos ha llegado en el día de hoy de Jefatura de Gabinete y se merecen un feliz año. Feliz año para todos. Salud.